Música Chingando con lo que tu cara se me olvida Mairi Tu eres indispensable Para este bicho te gusta Por eso es que es reciclable Es el que se asignó Hoy me toca olvidarte Porque todo lo que dijiste fue mentira Engaño tras engaño Oye, mi gente de Guayama, vamos para allá de camino, Gorlo, a romper como se debe, con el favor de Dios y este servidor, con alquilio y muchas sorpresas más, así que pueden mantener la sustancia y la sustancia aquí.